Nosotros lo que venimos a informar es lo que detectamos a partir de los reclamos que los habitantes de la ciudad de Anuquén plantean en el marco de la Defensoría. También sabemos que hay mucha gente que por distintos motivos no se ha acercado y que a lo mejor también necesita de la participación de la Defensoría para canalizar sus derechos, sus necesidades, para que puedan ser escuchados, para que puedan ser vistos por quienes tienen que dar las respuestas. En ese sentido nosotros vamos a apostar siempre a encontrarnos, a lograr el diálogo, a empoderar a ese pueblo para que recupere la posibilidad de sentarse de igual a igual con sus representantes y pueda conseguir aquello que le corresponde por derecho y así poder construir entre todos una sociedad más justa, más humana, donde todos tengamos oportunidades, donde todos tengamos posibilidades. A veces mencionar un caso o algunos casos para algunos puede significar doloroso porque no mencionamos lo que para uno puede ser un gran problema porque cada uno que viene a la Defensoría viene con su problema y ese problema en ese momento para él es lo más importante. Pero sin embargo podemos considerar que algunas situaciones como lo que es el transporte, el tema de la provisión de agua, lo que hace a las condiciones de salubridad en el hábitat, tienen una marcada presencia en la Defensoría y nos tocó lamentablemente tener que iniciar acciones judiciales en algunos casos ante la no respuesta por parte del Estado. Y otra cosa que vimos con preocupación es que cada vez que mandamos notas solicitando explicaciones o pidiendo por alguna situación que corresponde, no se nos contestaba, tuvimos que retirar notas, cuando lo importante acá es a veces ni siquiera enviar notas. Lo bueno sería poder sentarnos, trabajar en conjunto y priorizar, por supuesto, qué decisiones se toman, hay que ser también respetuoso de la gestión, cada uno en su gestión decide y opta hacia dónde quiere ir. Pero lo que nosotros decimos es que hay derechos fundamentales que no pueden ser conculcados en ningún momento. Nosotros siempre vamos a estar a disposición del vecino que se acerque a la Defensoría y plantee sus necesidades, sus inquietudes, sus ocupaciones, sus preocupaciones. Siempre creo que vamos a apostar, y esa es nuestra meta para el año que viene, por el diálogo, por el encuentro, por el consenso y por la construcción en conjunto. Gracias por ver el video.